Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué Mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Y mi amor Y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y error Puedo apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbré a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo piel Me perdí por el mundo buscando saciar mi sed No entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Y que en tus labios Y que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Estoy envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel No, 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 no Mi error Puedo apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbré a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo piel No, 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 no No, no No, no Gracias por ver el video.